¡Suscríbete al canal! Tantos hijos, no he podido hacer estudios, tampoco no he podido terminar sus estudios, unos cuantos han estudiado, pero el último no podía ya, trabajando en la cooperativa, como la cooperativa ahora se ha estudiado. Ya no he trabajado así, trabajo en otras cosas, así es, no hay cariño de papá, no hay cariño de mis hijos. ¿Qué le dicen sus hijos? ¿Qué le dicen su papá? Ellos están traumados, que han fallecido así, disparados, papá. Están bien decaídos mis hijos, es de pena que cada vez, cada vez, cuando ya son 15 años que nada no podemos estar, pero siga, vamos a luchar hasta lograrlo. ¿No se pierde su esperanza? Sí, no, 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 no pierde siempre su esperanza hasta que haya justicia. Pasaron 15 años de los hechos sangrientos de octubre de 2003, cuando más de 60 personas ofrendaron sus vidas en defensa de nuestros recursos naturales. Sin embargo, las heridas no sanarán, porque los familiares continúan llorando la ausencia de sus seres queridos. Es el caso de doña Matilde Vilcá, quien perdió a su esposo. No podemos ganar como hombres siempre, trabajando también, pero, como sea, pero, si tienen dinero, el dinero no aguanta, el dinero rápido se acaba. Los piensos que tenemos dinero, tienen dinero, ellos no es así. ¿Usted ha tenido que ingresar a la mina? Sí, sí, he trabajado, y ahora como es empresa, ahora ya no se puede. Antes también la cooperativa, trabajaba en la cooperativa, entraba a la mina. Como si estuviera ahora, ya no, ya no he entrado nada, ni tengo ni gente, nada, no tengo, así tendría que trabajar lavando o cocinando, así, para matrimonio. Sí, eso ha sido. ¿Actualmente lava para matrimonios? Sí, sí. Al igual que doña Matilde, existen también hijos e hijas que lamentan no haber conocido a su padre, porque falleció cuando ellos eran muy pequeños. Falta un padre, mucho me hace falta cuando, digamos, me preguntan, ¿cómo tienes tu papá? No hay que hacer responder, da mucha pena cuando le dices a alguien que tu papá ha fallecido, porque no tienes el apoyo de un padre cuando más lo necesitas. Mi madre es padre y madre ahora de mí. ¿Cómo te sientes tú como hija de que tu padre haya ofrendado su vida, bueno, en defensa de nuestros recursos naturales? A la vez me siento orgullosa, a la vez, pero me siento triste porque yo no quería que muera mi papá, porque me hace mucha falta. No hay que olvidar que en marzo último de este 2018 se ha podido sentar en el banquillo de los acusados a Sánchez de los Adex, Sánchez Versaín, e inclusive que se ha logrado un veredicto de un jurado de 10 personas, de 10 ciudadanos estadounidenses que consideraban que ellos eran responsables de la muerte de 8 de nuestros concitadanos. Es el segundo hombre del país, entonces él tenía que ir a declarar, tenía la obligación moral de ir, pero no lo ha hecho, entonces eso es lo lamentable para nosotros, lamentamos que no haya podido ir y eso nos ha perjudicado obviamente en el proceso. Gonzalo Sánchez de los Ada inició una contrademanda por daños y perjuicios contra nueve de los familiares por el supuesto delito de daños y perjuicios cometidos contra el expresidente por los gastos erogados en su defensa, no obstante este hecho y la negativa de Carlos Mesa a declarar en calidad de testigo por los hechos de octubre de 2003, fueron calificados como una traición al pueblo boliviano. Y con todo respeto, yo tengo preocupaciones que cuando quieren hablar siempre con el gringo abogado estoy perpetuando un poco de colonialismo y para mí es muy importante que la gente tiene voz, especialmente hoy día. Bueno, a nosotros nos ha dolido bastante porque en ese momento, recordemos que en octubre del 2003, el 17 de octubre del 2003, Carlos Mesa ha venido aquí a la pasarela del Alto y ha dicho, ni olvido ni perdón, justicia. Gracias.